Regresamos y en la línea telefónica de imagen nos da mucho gusto saludar esta noche a Enrique González, él es presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Enrique, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego Alejandro y Eduardo, a sus órdenes, saludos a todos los auditorios. Oye, bueno, pues hay esa gran discusión sobre, pues, el cobro que se quiere hacer al autotransporte de carga por ingresar a la ciudad de Guadalajara. ¿Ustedes cómo lo ven? Es una situación muy preocupante para nosotros porque el tema no es únicamente el recaudatorio. El tema es el efecto dominó que se nos está presentando ya en otras entidades. Lamentablemente, el transporte en México está sufriendo una de las situaciones más alarmantes. Hay empresas que incluso han desaparecido, sobre todo medianas y pequeñas, debido a que México se convirtió en un país con un alto costo en la administración de riesgos en transporte, llamado pólizas de seguros y deducibles, porque en México, hoy al mes de octubre cuantificado, tenemos catorce mil ochocientos sesenta y dos robos, un siete por ciento, un catorce por ciento, perdón, superior al año pasado. Y ahora llega este tema que lo vemos meramente recaudatorio. Originalmente en Jalisco, en la zona metropolitana de Jalisco, reconocemos que es la segunda zona metropolitana más importante de la república, se habló de un ordenamiento vial, es decir, que esa situación nos afectaba a nosotros, de buena manera vimos y sacrificando los intereses particulares sobre los generales, aceptar un horario de circulación matutino de las seis de la mañana a las diez de la mañana. Lamentablemente, este tema se fue convirtiendo en un tema recaudatorio y se propusieron costos por ingresar a la zona metropolitana de Guadalajara. Esta situación deja una situación desfavorable para la comercialización de productos, para el precio del diésel o de la gasolina en las bombas, uno de los conceptos que lo diferencia de cualquier entidad es el traslado y la logística. Entonces, el consumidor sin algo a pagarlo en la bomba de la gasolina, por ejemplo, en Central de Abastos, cuando escuché con mucho detenimiento a la gente de la Central de Abastos, también los productos de consumo duradero se van a ver afectados directamente. Esta situación nos preocupó porque Guadalajara, su zona metropolitana, es la segunda más importante del país, de ahí surgen productos para toda la república y también productos de toda la república y de otros países, llegan a la zona metropolitana de Guadalajara para su comercialización. Por eso nos afectó, porque vamos, por la influencia que tiene en la economía nacional, el presidente nacional de Concamín, Francisco Cervantes, habló de la transversalidad que existe en otras industrias, y el temor mayor que teníamos era el mal ejemplo que cundieran otros estados. Lamentablemente, Yucatán, sin decirnos, como en Jalisco, que era para el tema de la infraestructura de la ciudad, está poniendo también permisos de unos costos estratosféricos. Y pues, ¿quién le va a impedir a los treinta y dos estados y a los cerca de cuatro mil ochocientos municipios no poner también su su cuota tributaria para este? Una pregunta, ustedes pagan una placa federal. Es correcto. No sería una doble tributación el que les cobran además un impuesto local. Es correcto, incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mandó una recomendación al estado de Nayarit, al estado de Jalisco, al estado de Nuevo León, a la zona metropolitana de la Ciudad de México, colindancia con el estado de México y Ciudad de México, y también al estado de Jalisco, de que esto sería una doble contribución porque somos regidos por el Servicio Público Federal. También hubo una recomendación de parte de Alejandra Palacios de la Comisión Federal de Competencia, pero las entidades hicieron caso omiso. Por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, también está un permiso que aunque no tiene costo, también el no tenerlo va a ocasionar los motivos de extorsión por parte de agentes de tránsito estatales y municipales, que ese va a ser el peor problema. No te es el permiso y el agente de tránsito te va a estar sancionado. Y van a ser sanciones dependiendo la entidad del mundo que haya puesto en lo que van a tasar. Entonces, esto es en decremento de la productividad y competitividad del transporte en México. ¿Y qué van a hacer al respecto? O sea, ya está planteada de alguna otra forma la iniciativa, pero ¿qué van a hacer ustedes dentro de la industria, Enrique, en relación a este tema? Mira, ha habido varias posturas de algunas otras organizaciones, desde bloqueos, desde paros, algunos socios transportistas, porque aquí lo que hacemos nosotros, Canajar no tiene camiones, pero tenemos socios que tienen camiones. Es sugerir lo que ellos consideran a su criterio que es mejor. Algunos transportistas han llegado a la postura de decir, yo voy a llegar a la entrada y a la caseta de la joya en Guadalajara, o voy a entrar a la entrada de Manzanillo y decir, usuario del transporte, ven por tu mercancía, no puedo entrar, me lo tienen pedido. Otros hablan, otras organizaciones de bloqueos y paros, eso va en decremento de la sociedad, que tampoco estamos de acuerdo. Hay otro tema, ya tenemos un grupo de despachos de abogados rondándonos a todos los socios de Canacar con los amparos. Claro. Que van a proceder. Pero lo que hemos hecho es dar argumentos, nosotros no podemos generar acciones de presión, queremos que se llegue a un conceso en base a razones. Hemos estado acercándonos con todos los autoridades, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está muy consciente de que esta situación no puede ser, ellos son los que nos rigen realmente, no cualquier municipio o cualquier estado, y van a buscar de alguna manera, a través del diálogo con los gobiernos de los estados, que vean cómo puede afectar, no nada más a la industria y al comercio de cada una de las entidades, sino a la sociedad, quien finalmente va a repercutir todo este costo, va a ser el consumidor final. Los productos en Jalisco van a ser más caros, comercializar productos que salen de Jalisco hacia otras entidades van a ser más caros. Entonces creo que no se midieron los daños colaterales, eso es lo que queremos con argumentos, algunos transportistas se ampararán, algunos simplemente lo que van a decir, yo ya no voy a Jalisco, esto va a ocasionar que la ley de la oferta y la demanda también jueguen un papel, ir a Jalisco, pues como van a ser pocos los oferentes, aquellos que sí compraron su permiso y que posiblemente en su escalera de costos lo repercutan, tener que establecerlo, además de que tendrían que estar este, al haber menos oferta, la ley de la oferta y la demanda, pues va a jugar sobre el precio de los servicios que se proporcionan en esas entidades. Esto es lo delicado y lo que no se ha medido. Perfecto. Enrique, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, vamos a darle seguimiento puntual y si es necesario te volvemos a molestar. Con mucho gusto, gracias a ustedes y a su auditorio, y la verdad es que nuestra intención principalmente es tratar de ser muy objetivos del riesgo en el que nos estamos poniendo en la zona metropolitana de Jalisco, en el estado de Jalisco, porque de ahí sale también a otras entidades, y en todo el transporte a nivel nacional. Muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ti. Bueno, ahí está este tema complicado, yo creo que va a ser uno de los temas de caloneo de fin de año.